¡Muy buenas! Nuevo video de entrenamiento con invitada especial, venida directamente de USA, Mika, Wopakera Internacional, hoy tocó un entrenamiento de pecho, tíceps y un poco de hombros, como siempre empezamos entrando en calor, los manguitos rotadores clave para que estén sanos, así que acá, a unos años no nos estén pasando facturas, dejando los codos fijos, como estás viendo que estás haciendo Mika ahora, y haciendo el movimiento lento, controlado y con un peso liviano. Este entrenamiento es parte del primer videoblog Wopakera, donde pasamos el día filmando, comiendo una comida post-entrenamiento y hablando acerca del fitness y las presiones que podemos tener en el camino, si no lo viste podes hacer clic en el link que estás viendo exactamente ahora. Primer ejercicio empezando como usualmente lo hacemos en Wopakera, que buena palabra es esa, con un press inclinado, esta vez coman cuernas aprovechando para hacer ese ejercicio compuesto con el que más peso puedas llegar a mover, siempre los ejercicios más pesados y compuestos conviene hacerlos al principio, son los que más van a demandar a tu sistema nervioso, y es ideal estar lo más fresco posible para sacarle el máximo provecho y meter esas ganancias, esa hipertrofia y esa fuerza muscular. Otra cosa clave, como están viendo ahora, es no trabar los codos cuando terminen de hacer cada repetición, eso puede comprometer mucho las articulaciones y con el tiempo se nos puede terminar lesionando. Segundo ejercicio pasamos a enfocar más el entrenamiento al pecho inferior y medio con un press pleno en barra smith, ahora si aumentamos un poco la cantidad de repeticiones y nos enfocamos a pleno en la contracción y control del movimiento. Fueron 3 series de 8 a 10 repeticiones, si te animás siempre conviene cada tanto ir variando entre barras y mancuernas, cosa de usar también los dos brazos por separado y si hay cualquier desbalance de fuerza primero te vas a dar cuenta y segundo lo vas a poder trabajar y mejorar poco a poco. ¡Suscríbete al canal! Ejercicio 3 Conexión mente músculo al mejor estilo zen. Hicimos 3 series de 12 a 15 repeticiones cada una. Ahora, ahora si, último ejercicio de pecho press plano en maquina hammer, volvimos a meter un poco más de peso esta vez, siempre igual manteniéndonos en las 8 a 10 repeticiones y de nuevo enfocándonos como en el segundo ejercicio en el pecho inferior y medio. Siempre que entrenamos pecho es muy importante cubrir los diferentes ángulos, pecho superior, inferior, medio y agregar también algún ejercicio más específico como el que hicimos en la polea para hacer el entrenamiento bien complejito y asegurarte de estar usando todas y cada una de tus fibras musculares. Cambiamos ahora turno de entrenar un poco los hombros, los deltoides anteriores para ser más específicos con unos vuelos frontales martillo que después igualmente una vez que llegamos al fallo cambiamos y pasamos a hacer unos vuelos frontales invertidos podríamos llamarlos que además de trabajar los deltoides frontales van a estar también trabajando el pecho superior. Mika, 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 Mika en cambio hizo lo mismo pero empezó con vuelos frontales tradicionales que además de trabajar los deltoides anteriores van a trabajar. También los medios nosotros no lo hicimos porque solemos hacer un día que incluye hombros por separado y ahí nos iba a doler demasiado entonces como entrenamos los deltoides medios bien pesaditos preferimos hacer otra variación. ante último ejercicio ahora sí vamos derecho a los tríceps ejercicio tradicional pero 100% efectivo, empujes en volea con barra doble B, muy importante la técnica en este ejercicio, la contracción es fundamental para que nos dé buenos resultados, hacer esos balanceos o intentos de repeticiones que bajamos hasta la mitad y subimos un cuarto no va a servirnos de absolutamente nada, fueron 3 series de 10 a 12 repeticiones subiendo los pesos progresivamente. Además pequeña aclaración, este es un ejercicio en el que no te das tanto cuenta cuando estás haciendo mal la técnica, entonces te conviene tenerla muy en vista como la podes estar viendo ahora para después no equivocarte y para darle un cierre a este video de este gran entrenamiento con Mika terminamos con unas extensiones de tríceps tras nuca con mancuerna para trabajar como hablábamos antes, cada brazo inigualmente como se debe y asegurarnos de tener simetría en nuestras ganancias sin terminar con un brazo más grande que el otro como pueden ver que pasa muchas veces. Importante en este ejercicio estar muy pero muy atento antes de llegar al fallo porque puede quedarte la mancuerna atrás de la cabeza y depende del peso, se te puede complicar un poquitito el tema y ponerse muy pero muy peligroso. Este fue el video por hoy, esperamos que te haya gustado, te haya servido, que hagas el entrenamiento y metas esas gains de pecho, hombros y tríceps. Si no lo viste no te pierdas el videoblog de este increíble día que pasamos con la Mika. Esto es todo, esto es Wopac. Hasta la próxima.